Usted cada 15 días se erige como portavoz de la gente, como portavoz de toda la sociedad y sin embargo no dice la verdad, no le dice la verdad, prefiere prometer lo imposible, decir que todo se puede resolver con dinero público, que llega para todo, aunque eso suponga hipotecar nuestro futuro, una gran irresponsabilidad y puro populismo, señora Cortajarena. Su argumentación es previsible, extrae con lupa una serie de problemas que ocurren aquí y en todo el mundo, los exagera y los agita. Usted lleva al extremo el plan político de Sortu que propone generar un malestar social permanente para el asalto al poder, un plan político que anticipaba, entre otras cuestiones, la utilización de la huelga feminista para fines partidistas, para beneficio de su partido, Sortu. No lo digo yo, lo dicen ustedes, lo tienen por escrito.